Aquel día los dos vimos, frente a frente, ante los ojos, era algo tan hermoso, un paisaje generoso, era tarde de ese día, en tus ojos yo veía, el reflejo de los rayos, de aquel sol que ya moría, de la mano lo observamos, el paisaje lo admiramos, era un turno lleno de encaje, el sol moría aquella tarde, aquel hermoso paisaje, no lleno de poesía, tu mirada se cruzaba, muy brillante con la mía, y los pájaros trinaban, batían en retirada, y las estrellas brotaban, y la luna nos miraba. De la mano lo observamos, El paisaje lo admiramos, era un turno lleno de encaje, El sol moría aquella tarde, aquel hermoso paisaje, no lleno de poesía, tu mirada se cruzaba, muy brillante con la mía, y los pájaros trinaban, batían en retirada, y las estrellas brotaban, y la luna nos miraban, aquel paisaje nos dio, un empuje a nuestro sueño, aquel paisaje surgió, era un paisaje de ensueño, era un paisaje de ensueño.